Batalla no batalla Si no está la calumnia Batalla no batalla Con Jesús yo iré Mediaré la batalla Si al frente el baja Ganaré la batalla Batalla no batalla no Si no viene la prueba Ay no 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 Batalla no batalla Ay no 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 Mediaré la batalla Si al frente el baja Ganaré la batalla Ay que batalla no batalla no Si no viene la prueba Si no está la calumnia Batalla no batalla Con Jesús yo iré Leviaré la batalla, si al frente él va, ganaré la batalla Batalla, no batalla, no, si no viene la prueba Si no está la calumnia, batalla, no batalla Con Jesús yo iré, leviaré la batalla Si al frente él va, ganaré la batalla Ay no, 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 no Si no viene la prueba, si no está la calumnia Batalla, no batalla, con Jesús yo iré Leviaré la batalla, si al frente él va, ganaré la batalla Hay que batallar, no batallar, no, si no viene la prueba, si no está la calumnia, batallar, no batallar, hay que batallar, hay que batallar, hay que batallar, hay que batallar, batallar, no batallar, no, si no viene la prueba, comando central del Espíritu Santo, firme. ¿Quién es tu capitán? ¿Quién es tu capitán? ¿Quién es tu capitán? ¿Y cuánto se van con él? ¿Y cuánto se van con él? Yo aquí no me quedo, yo no soy de aquí, yo aquí no me quedo, no, yo no soy de aquí, yo aquí no me quedo, yo no soy de aquí. ¿Y cuánto se van con él? 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 Yo tengo cuatro piedras y yo la voy a usar, tengo cuatro piedras y yo la voy a usar, por si se levanta el hermanito de Goliath, por si se levanta el hermanito de Goliath. Tengo ametralladora y yo la voy a usar, por si se levanta el hermanito de Goliath. ¡Soldados! ¡Solidme! ¡Preparen! ¡Apunte! ¡Soldados! ¡Solidme! ¡Preparen! ¡Apunte! ¡Soldados! ¡Solidme! Rocío Ramírez ¡O te enciende tú! ¡O te enciende tú! ¡O lo alabas tú! O lo adoro yo O te enciende tú O te enciende tú O te enciende yo O te enciende tú